Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Bueno, pues vamos con la actualidad de los equipos de Valladolid. Ahí lo tienen, 100 partidos los que hará este fin de semana frente al Real Madrid. El técnico Sergio González con la blanquivoleta. La verdad es que los datos hasta el momento le elevan hasta esa tercera posición de la tabla. Solamente por detrás de hombres como Vicente Cantatore o Pepe More, por encima incluso de Mendilibar. Ya ha superado a Mendilibar en partidos. Este es el balance en estos casi tres años, los que lleva el técnico aquí en Valladolid. 23 victorias, 35 empates y 41 derrotas. Ese ascenso en 2018 y esas dos permanencias de forma consecutiva. Bueno, pues esperemos que este fin de semana lo cumpla con una victoria frente al Madrid. Va a ser sin duda una gesta muy importante. Bueno, pues mañana hablará precisamente el técnico en sala de prensa. Seguramente hablará de esos 100 partidos que cumplirá el fin de semana. Hoy quien lo ha hecho ha sido Nacho Martínez, el lateral izquierdo, que volverá a la titularidad por la sanción de Lucas Olaza. El jugador, que además es del núcleo duro, podríamos decir, de Sergio desde su llegada, se reafirma en la opinión de que el equipo está con el técnico y que no quieren un cambio en el vestuario. Escuchen. El míster nos dio las explicaciones que consideró necesarias después del partido a la vez. Nosotros le escuchamos desde la buena sintonía, desde la confianza y para nosotros no hay ningún tipo de dudas. Nosotros, el míster, estamos con él a muerte. Somos una piña en torno a él y él con nosotros. Y bueno, él con sus defectos y con sus virtudes, igual que las nuestras, pues está aportando su granito de arena al equipo. Y de ahí es sumar cada uno su pequeño granito de arena y al final haremos un gran equipo, que creo que es lo que somos. Pero bueno, sí es verdad que los resultados no están saliendo, pero no tengo duda de que el equipo trabaja bien, de que está unido y de que vamos a ir a por ello. Dice el madrileño que el equipo está unido, que trabaja bien, que los entrenamientos son competitivos, pero que otra cosa es lo que ocurra en el campo, que es lo que le viene sucediendo al Real Valladolid, sobre todo en el último tramo de la temporada. Ha hablado, lógicamente, de más temas de actualidad. Cuando tiene que regresar a ese once titular el próximo sábado, ha hablado también de la competencia en el puesto, de la llegada de Lucas Olaza. Lucas es una buena incorporación, todos lo hemos recibido muy bien. Yo siempre he dicho que la competencia me parece muy buena, porque creo que nos hace mejores a todos. Y en esa confección de la plantilla de dos jugadores por puesto, pues me parece correcto. Nos está tocando vivir, por desgracia, una racha menos buena, pero estoy seguro porque yo veo a entrenar al equipo, veo cómo estamos implicados los jugadores y estoy seguro de que estamos trabajando muy bien y que vamos a salir adelante. Y al Real Madrid, pues bueno, todos lo conocemos. Tienen algunas bajas sensibles, pero bueno, todos sabemos el potencial que tienen. Nosotros desde, estamos estudiando, llevamos toda la semana y luego queda hasta el partido estudiando bien de qué forma podemos contrarrestar sus puntos fuertes, que son tres puntos muy importantes y que, y teniendo también la confianza que siempre contra los equipos grandes hemos hecho buenos partidos y que podamos seguir en esa línea, lógicamente. Poco a poco se van consumiendo los entrenamientos, se va acercando ese sábado a las 9 de la noche. Esta mañana el equipo ha vuelto a los entrenamientos, lo venimos diciendo durante toda la semana. La noticia más importante es que Sergio va a recuperar efectivos para enfrentarse al Real Madrid. Óscar Plano hoy ha completado con el grupo todos los ejercicios, con lo cual, si nada cambia, el madrileño también va a estar en disposición. Lo mismo que los tres sancionados, Joaquín Alcaraz y Fede Sanemeterio. Kiko Olivas y Marcos André han vuelto a trabajar, pero al margen, sigue poco a poco de cara a esa recta final de su recuperación y luego los lesionados también de larga duración, entre ellos Pablo Herbías. Es decir, en teoría, para el partido del fin de semana, lo importante es que Sergio no pierde, sino que recupera a jugadores. Hoy, mucho trabajo defensivo, es lo que ha tocado en la mañana de hoy en ese campo de los anexos. Por cierto, el Yami, que sigue trabajando al margen, en teoría estaría para la próxima semana, para el partido frente al Celta de Vigo. Y el Real Madrid también sigue preparando ese partido del sábado, con muchas ausencias por lesión. En el caso del equipo de Zidane, Sergio Ramos, Hazard, Valverde, Carvajal, Marcelo y Rodrigo han trabajado al margen en el interior de Valdebebas, lo mismo que Odriozola y Militao, que no han estado con el grupo, hasta 10 bajas las que acumula el Real Madrid para el partido del fin de semana, si sumamos la última, la del pasado sábado, la de Carvajal, que apenas estuvo media hora en el campo. Bueno, dejamos el primer equipo. Vamos a hablar de balonmano y de buenas noticias, porque ese jugador que ven a mi espalda, Adrián, llegó en 2017, procedente del Villa de Aranda, muy jovencito, y el central se ha convertido en el máximo goleador del recoletas Atlético Balomano Valladolid en la Sobal, ha superado a jugadores como Abel Serdio o a Fernando Hernández. Casi 400 goles y lo que les queda, lo que les queda por hacer, lógicamente. 393 goles, esos son los que ya ha conseguido Adrián Fernández con la camiseta del Atlético Valladolid en la Liga a Sobal. Una cifra que le hace encabezar la clasificación de goleadores históricos del club de Huerta del Rey en esta categoría. El asturiano ha superado la cifra alcanzada por Abel Serdio, que llegó a conseguir 389. No hay que olvidar en el capítulo goleador que el histórico Fernando Hernández sigue siendo el máximo realizador total, contando los goles conseguidos en la división de Honor Plata y en la Sobal. 723 goles en cuatro temporadas sigue siendo una cifra realmente complicada de batir. La marca que coloca a Adrián en esa primera posición coincide prácticamente con otra no menos importante, y es que el central disputará este próximo sábado ante el Bada Huesca su partido número 100. Es, por cierto, la mitad de partidos que ya han disputado con la camiseta del Atlético Roberto Pérez y César, que han superado los 200 en esta. Para ambos, séptima campaña en Huerta del Rey. Cifras para una plantilla que buscará el sábado la primera victoria de este 2021. Y hablando de partidos, lo decíamos antes, el Aula Alimentos de Valladolid vuelve a tener partido en casa mañana ante el Atlético Guardés. Estaremos, por cierto, en directo desde el Polideportivo Huerta del Rey a las 7 de la tarde toca volver a la competición. Hoy hemos hablado en ese último entrenamiento con el segundo, todavía no está con las jugadoras Miguel Ángel Peñas, mañana sí que estará en los banquillos. Hoy hemos estado con Sergio Escudero. El valor de los dos puntos para la segunda fase es fundamental, entonces vamos a pelearlo sin ninguna duda, las chicas van a dejarse todo en el campo, y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar, y ojalá podamos sacar los dos puntos, ya te digo, fundamentales para la segunda fase. Yo estoy seguro que va a ser muy reñido, pese a todas las circunstancias, y al final nosotros hacer nuestro juego, intentar sobre todo mejorar el nivel defensivo, y a partir de ahí poder hacer nuestro ataque. Y hoy nos vamos a ir con buenas noticias, que esperemos se mantengan en el calendario, porque hoy se ha hecho público ya el calendario del World Padel Touring, incluye nuevamente Valladolid como cita destacada, en concreto la semana del 21 al 27 de junio, veremos si con público, sin él en la grada, esa plaza central de la Plaza Mayor de Valladolid, va a volver a albergar ese campeonato tan importante de Padel del Mundo. De hecho, el calendario que se ha hecho público este miércoles, es el más amplio de la historia del circuito profesional, prevé pruebas, 13 pruebas en formato Open Master, 6 Challenger, y una última cita máster, que va a reunir en Madrid a los maestros de la temporada en 2021, pero lo importante, como digo, es que se mantiene esa fecha, esa cita para Valladolid, también este año en junio, a finales del mes de junio. El año pasado no se pudo disputar en junio, se aplazó agosto, tampoco se pudo por la pandemia, cruzamos los dedos para que poco a poco la normalidad también llegue a este tipo de deportes. Lo dejamos aquí, mañana más deporte, más información, ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Adiós. 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 Adiós.